ZOMBIE APOCALYPSE Bienvenidos al canal, soy Lisco y estamos en Teamfight Tactics Si te ha gustado el vídeo, dale un like No olvides suscribirte y dejar tus comentarios abajo Nos vemos Es que no puedo coger, yo al principio no puedo Pues nunca, no me sale nunca nada, o sea que no me da tiempo Un Lucian noble, pero no creo que noble, a ver si puedo transicionar a... Espadachis me gustaría probarlo, tampoco lo he probado O los Jordes, que todavía no consigo que me salgan A lo mejor voy al vacío, vamos a salir uno del vacío Yo es lo que iba antes, empecé con vacío, le metí caballeros también Vacío caballeros luchadores, ahí anda la cosa Y así me he acabado Una espada me ha tocado A mí una mañerita Chacho, en serio, de verdad De verdad, tío, me han salido solo caballeros y... Nobles y demonios me han salido Bueno, y el modo de Kaiser Bueno, y el modo de Kaiser Me interesa y me interesa y me interesa Y este me interesa Por nada, nobles Siempre igual, tío, es que esto también es lo que te da esto Bueno, voy a hacer la transición si puedo, sí, pero no sé a qué. La transición, turu turu, por favor, así me van a caer muchas cosas, dos de oro, qué puto asco. Joder, a mí. Joder. 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 Vale, a ver que tal Bueno, hemos ganado La primera Primera ganada Level 4 Mira, aquí tenemos Uno El vacío Hechicero, hechicero Serían 3, no, porque no he cogido ningún hechicero Y viene el catapum Y viene el catapum Preparados Listos No, apunten Paren, pago O algo así Frisco Crowne Trabajas con niveles 2 y con 4, que cabrón ceteres, ¿no? Sí Bueno, cuesta me ganas Esta te la perdono, ¿eh? ¿A ti te viene maravilla de perder ahora? No te javi No, con racha Y ahora mismo en el casusel no tengo que pillar nada Porque no tengo nada Tascababy Yo tengo Yo tengo El apunto ¿Qué le vendría bien a este? Al del vacío Del vacío Del vacío Ningún del vacío Del vacío ¿Dónde están los del vacío? Me cago Este Vale No me vale para nada Muy bueno Cojonudo Este lleva ya dos del vacío Segundo level, chaval Pero dos el mismo El ¿Cómo se llama? El cacix, tío Y la segunda le ha ganado Bueno Esto ya no me gusta Yo también Yo también he ganado También he ganado Oye Este tiene un poco burrito A mí en ahí, chaval Que no sé ni a lo que va Vale A ver ¿Qué tenemos para aquí? Vale Pues yo quiero Vale Ya sé lo que quiero Al monstruito de cuatro patas Si no me lo quita Yo no sé qué coger Si no lo cogen Cogeré el arco Y si no No sé, tío Me han cogido Bueno, me han cogido Me han cogido El que yo quería Una lágrima Una lágrima Oye, cojo a Morgana mismo Es la que más pasta da Morgana, Morgana, Morgana Que no la quiero Ojo, mira Qué bien Vale Vale, voy con cinco Y voy del vacío Con caballeros Oh, no, no, no Mierda Joder Se me ha olvidado Crowney Dime ¿Me estás dando para el pelo otra vez? Ya me ha dado dos veces Ya me ha dado dos veces Todo lo que me falta de vida Me las quitas tú Eso me lo hago a punto Ya verás cuando acabéis de montar el noble Tío, no me ha vuelto Si hay ninguna casa Dime El vacío Bien, luce a nivel 2 Ya tengo los cuatro nobles a nivel 2 Esto empieza a coger color A mí no me salen del vacío Y es un problemón Este que va a salvajes Asesinos Buena pelfa le he dado No me ha matado ni uno A casa Al poto Al bufía Me he matado Primera pérdida Hostia Buenísima esta Sí, señor A nivel 2 Me faltan dos Modecaiser Modecaiser Me falta un Modecaiser 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 Me falta un motherkaiser Solo un objeto Motherkaiser Me falta un motherkaiser Motherfucker Me falta un motherfucker Un motherfucker Come on Un motherfucker Y un rexail La 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 Esta ya no me interesa Tengo 3 Hechicero lo que hay Fantasma Bueno puede que fantasma No es interesante Puede que fantasma si es interesante Pero para eso tiene que salir Claro El choga tío mete como vamos Como que Como un bicharrancano Un bicharrancano Como metal El choga Yo tengo al choga Joder Mucha suerte has tenido eh Es muy raro que ya empiecen a salir los épicos Hay poca probabilidad Yo es que ya vi con 5 muñecos Ah ya pero no es por Bueno pero aún así tienes muy poca probabilidad 5 muñecos tengo yo también Eso tampoco es tanto Tal la 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 Ya tengo para meter 6 Joder Estas dándole ahí la experiencia eh Level up level up A ver no me sirve para nada No me sale nada Pues Patricia Yo por lo menos ya estoy empezando a coger racha de victoria Ya empiezo a ganar eso es bueno Ahora necesito que me salgan Los dos nobles que me faltan El épico y el legendario Eso va a ser más complicado En el vacío A Russell necesito un arco Eso va a ser casi imposible que me lo deje Y si no un arco Es que no hay un arco Es que no huevo Es del vacío Eres del sol Eres del sol Por favor Tu ru 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 Tu ru 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 Tengo a tu casa, el del vacío. Cuatro victorias, bien, bien. Un fantasma, ¿eh? A ver qué nos dejan. Me puedo llevar el fantasma. El fantasma sería cojonudo. El fantasma va a ser muy difícil que te lo deje. Igual que los barcos en dos, no cuento con ellos. Por personajes, a mí no me interesa ninguno en particular. Bueno, espera, que todavía nos dejan arco. Le viene uno y el dos. Nada, les decía yo que era mucho. Pues me llevo al que está de cuatro patas. Si te lo dejan. Es un cinturón, tío. Y además estamos tú y yo. Al cuatro patas. Flexide. Flexide. ¿Cómo se llama? Rexide o algo así, ¿no? O al revés, no sé. Eh, sí, Rexide. Un Soji y un Sable Pistola. Bueno, de momento. Esto lo dejamos ahí. Vamos a seguir ahorrando. Vamos a seguir ahorrando. Vamos a seguir. El Choga. Como ha caído. Al final se ha llevado una palicilla. Como debe ser. Yo he perdido a uno por el camino. Joder, es que no me sale nada ya, tío. No se como hacer esto, a lo mejor saco a este que me daba Una 15%, dos siguen en instancia, en fila aumenta un 15% durante el resto de combate Al que me de combate la velocidad de ataque Velocidad de ataque Velocidad de ataque, este no me interesa Interesa a este Pistolero pirata, este va a estar muy complicado Tiene algo de glacial ahí todo Me hinchan las pelotas Morir, morir todos, hinchanchatos Bueno, le he ganado al pistolero pirata Bien, bien Buena victoria, sí señor Hostia, Lucia nivel 3 ya no me había dado cuenta Se me empieza a poner cachonda Vamos a meter otro más Vamos a meter aquí otro tanque No, el tanque no, está a nivel bajo Se lucian tío Cuando le metan un arco Eso ya es moco de pavo Claro Que me saca un arco, por Dios Un arquito Uy, 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 lucian Vas a ganar la puta partida Tiene un shogin por aquí Que no se, no, no se lo voy a poner Voy a esperar, me voy a poner otra cosa Y el infinito, los impactos críticos hacen 150% de daño Más de daño Puff Eco de 20 Los hechizos enfrentan 200 de daño Salpicador Pero de los míos, ¿quién es hechicero? O algo Ahí está el luchador Este es luchador Sí que son todos luchadores No hay ningún asesino Para la próxima Guau, chaval ¿Cómo me ha pegado esta paliza, tío? Me ha ganado Y a mí también Lo creo No sé qué ha hecho para pegarme esa paliza A mí también me ha ganado No, pero no, pero para ganarme Pistolero y pirata, tío, me ha ganado El hechicero y ñor del funky Ñor del funky Y tiene el banquillo lleno de asesinos Ah, va asesinos Asesinos, ninja Cachoneito del vacío, tío Yo necesito empezar a sacar épicos ahí Como loco Y me ha jodido la racha de Victoria Es que también es la puta que lo parió Oh, que no sale ninguno, tío Una fiona para el nivel 3 Ah, vamos a ver matadlo a todos, a todos matadlo Joder, otro que me gana, pero que coño está pasando, tío y tengo tres enemigos medio moribundo y le pega que está a tope de vida, tío, los personajes son más estúpidos me están jodiendo la racha y me voy a empezar a gastar la pasta como un loco necesito un puto del vacío otro nivel 3 siiii nivel 3, ostias ahora me falta un Rek'Sai para también level 3 y un Koga de esto, un Choga y yo también tenía level 2 los asesinos no, estos son bueno, si ninjas, asesinos ok, me clava ahí o le he ganado te he ganado y eso como más tuneado que es más tuneado, no lo entiendo a veces pasan cosas muy raras el este tunea el Draven no, el Draven no el caballero este el Darius el Darius no tunea Darius recupera vida pero no es tunea si, es tuneado yo antes pero que no puedes tunear no tiene las habilidades no es tunear ostia, la leona necesitan cuatro patas pero tiene arco y me lo van a quitar si alguien es aburrido no deberían cogerlo pero bueno tiene arco y me lo van a quitar miralo pero la leona la leona tío la leona es la de la de épica joder tío yo creo que cuando no saben que coger a ver que pueden joder más yo voy a coger este en serio pero se ha quedado pensando y es porque ya no quería nada ha visto que podía joder más y es que no me sale tío venga vamos a subir nivel porque lo que necesito ya es que me salgan más toma ya necesito un choga tío un choga me falta un choga un choga y sería el hombre más feliz un puto choga que daño hace yo me voy a ganar también el este tío este lo mando para el lobby para el lobby para el lobby chaval adiós uno menos no joda tío no me sale nada tío necesito un choga un choga caer caer tengo una sanguinaria yo creo es que no sé qué ponerle más sanguinaria más sanguinaria tengo repetido esto más sanguinaria esto no y lucia se cura recupera rápido y pega rápido vale otra vez los pistoleros con los asesinos no tiene asesino ahora lo ha quitado no sé si era este el que tenía asesino estos son asesinos en ninja o algo así en ninja jorde pistolero no no esta vez me ha quitado la leona come come ahí mal nacido la leona la leona aquí está esto ya cambia las cosas ahora solo me falta la kai no 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 ahora está saliendo un montón de nobles espadachis de todos los que se han ido Pues me falta uno Para tener nivel 3 Así que ya me podía salir a mi uno Ahora mismo tengo yo dos Aquí en las cartas Un arquito Un arquito, tío La static La static se la vamos a poner Y otra vara Madre mía Pero no sé a quién poner porque son Leona Necesito un yoga, tío Me falta solo la Kyle, tío Para ganar la partida Un yoga, tío Solo pido un yoga, tío La Kyle A la Kyle la tengo yo El legendario El que tiene en la Kyle Sí, por caballero No te veo, que la teca Ah, sí, hostia, tío Qué suerte, suelta la Que me hace falta Tú, ¿a qué le pondrías el... El puñal de static? De alguno de los míos Al que más rápido Ah, la Kyle Lo que pasa es que Es que es nivel 1, tío Que no muera Claro, es que es nivel 1 Es legendaria Pero pega a 1.15 A nivel 1 De velocidad de ataque Lo que tienes que dejarla Muy atrás Y muy bien cubierta Que es apagar A ataque a distancia Aunque sea un caballero Guau, chaval Qué ganas y todo O ese O el que más rápido Pegue de lo que tenga No sé qué tienes Al yoga No, al este Al... Al red Se pega bien Y es el que es más dura Lo voy a poner Figar a nivel 3 Perfecto Me falta un yoga Goga de esos, tío Me cago en su puta De no me sale Joder A mí solo me falta la Kyle Y yo creo que ya Puedo ganar la partida Joder Pero si no la consigo Lo tengo jodido Hostia, Crowney Contra tu sombra Por suerte ahí, chaval Porque ahí te le estoy dando Para el pelo No, a mí me está dando A mí también Y me falta Como tenga la Kyle La partida está Me ha reventado, tío Cuatro Han quedado cinco vivos Tuyos Yo por tirar Hasta que me salga la Kyle Como un puto loco Es que a mí no me sale El Kogan Tengo mal colocado, tío Ahora que me acabo de dar cuenta Seré gilipollas Mira, el de los ninja Esto De antes Que me ha ganado Como ha cambiado el cuento, chaval Y eso que no tengo noble 6 Como ha cambiado el cuento Uy, que lo mato Uy, que lo mato Se ha quedado ahí Oh, no me jodas Hostia, ha ganado Hala, pa' Cuba Pa' Cuba No está la Kyle No está la Kyle Yo necesito la Kyle Yo no necesito a nadie Yo no sé qué necesito, tío Sinceramente Yo tampoco Porque te ha probado un arco Y yo por otro arco Es que arco yo creo que ya coño mucho Me cago en la ley, chicos Al subnormal este No, voy a ir a por pasta Y yo Yo me coño Al tonteras este, tío Madre mía Tengo tres Aquí ¿Quién tira? ¿Hechizos de los míos Tira algunos? ¿Hechizos? No sé Si alguno Tira ese hechizo Pues le ponía el sombrero Sombrero mortal De tal El poder El ochezo Miento de 50% Nivel 3 Oh, no me ha entrado, tío El nivel 3 Me follan, tío Me van a follar No puede ser, tío Venga ya, tío Ah, no, no, no Al lobby Al lobby Al lobby también Uy Se ha quedado Ana de vida No de vida Dos de vida Pues a otro Manda ya al lobby también Yo estoy nivel 3 Fantasma, tío Yo no quiero la Kyle, tío He podido coger el Fantasma No sé para qué lo quiero Pero bueno No me sale, tío Hasta no meto la pasta Y no me sale Y no me sale, tío Acho, tío Qué repugnante el juego Acho, tío Toda la pasta, tío Para nada Suele pasar No me ha tocado nada, tío Este no lo quiero ganar Contra la sombra de alguien Me esté pegando Yo contra el Kevac El Cashback ¿Tienes hambre? Contra el Cashback Y para su casa también No, Luis Si me ganas Porque no tengo Noble 6 Contra el Dragon Con... Que sale, no Así no puedo hacer nada Este yo no lo voy a quitar Y esto Se va a poner a este También tonto ¿Verdad? Se lo voy a poder meter al otro No da igual Un glaciar Un... Esto es interesante también Para ti Va, no va a tener suerte, Luis Porque me he quedado sin nobles Porque lo tienes tú ¿Tú qué llevas? Una remezcla de la hostia Y ahora lo que quería hacer No me ha salido Porque se me ha ido, tío Ah, mierda Es que... He visto el dragón Que iba a ser glacial Y digo, hostia Pues meto un glacial Y hay Se ha dicho, tío Eh... Meto el S Y cojo a la A Cuando iba a coger la A Tío Se ha... Se ha actualizado Digo, me cago en su puta madre Buah, pero me va a dar pal pelo Pero bien dado Ya te lo digo yo No te creas, tío Bueno La Kyle te está haciendo Un buen estrago ahí Me está haciendo una buena Bueno, sí Por los cojones tuyos Sin nobles, eh Si es que tienes a 4 Level 3, tío ¡Kyle! Sí, te quiero Zorritas Jeje Solo puedo quitar uno Madre mía Madre mía Madre mía La bestia de la Madre mía Ay, madre mía Ahora mismo tengo del vacío Robot, caballero Luchadores, glaciales Tengo de todo, tío Ahora mismo estás muy jodido, eh Ya te lo digo Hostia, el Lucius Me la has cogido Qué cabrón Pero ahora mismo estás Muy, muy jodido Yo creo Pasa que me la está jugando bastante El Choga y el robot Y el... Eh, me ha congelado Miri, ¿qué tienes tú que congelar? Tengo a dos Jajajaja J cual que yo ¿Qué has subido, cabroncete? ¿Eh? Estoy escuchando. No. ¿Qué has subido? Esti ya tenía todo lo que tenía para ir, se lo he puesto a todo el mundo. A ver si hace algo, ¿sabes? Joder, con el Choga. Me cago en su puta madre. Me ha jodido... ¡Qué cabrón! Me ha jodido el puto... Mierda de... Del... Del Rek'Sai ese... Te ha dado la partida del Rek'Sai, que lo sepa. Pero con diferencia. Te ha dado la partida del Rek'Sai. Que lo sepa. Jajaja. De aquí yo no quiero nada, tío. Esto es una mierda. Coge esta. O coge. Por si sale. Que cabrón. Pero... No... Para nada. ¿Tú crees que me va a salir? Lo dudo. De hecho, prefiero subir de nivel. Ah, no llego. No, que he hecho. Me cago en la puta. Se me han movido. Hostia, está muy mal, tío. Muy, muy mal. Buah, choga te la ha cargado. Da igual. Esta me vas a dar para el pelo, pero lo que no está escrito. Me vas a ganar al final. Está ahí, ahí, eh. Está ahí, ahí. No, no está tan ahí, ahí. A mí es bastante bien. Para ganarme. Esto lo he puesto yo mal. No, no puedo hacer nada. Otro enfrentamiento lo tenemos. Sí, bueno, eso es bueno, sí. Porque nos quitamos muy poca vida. Vamos. Tú crees que nos estará viendo algo guau. Pues es posible. Hostia, es que tienes mucha suerte. Es que le entró el fantasma a Lucian, ¿sabes? Es que tienes suerte. Y encima el robot, el mierda de... Siempre hay un nivel 3 que se ceba con él. O sea, en ese sentido tienes una puta suerte que no te puedes ni imaginar. Tío, me reventaste, tío. Es que ahora tengo un personaje más. Y eso a mí se ha notado. Más estuneado, tío. Oye, encima me cogerá. A ver qué da el dragón. Mierda. Ole. No, a mí me ha gustado. Lo del rojo, eso. Lo del escudo. Pa' aguantar más. No, a mí me ha gustado. Vale, empiezo con él casi a mitad de vida, ¿sabes? No lo sé. ¿Será por lo del fantasma? No lo sé, verámos. Yo como lo congelo, me lo cargo igualmente. Heraldo de zaque. Pues se lo pongo... Ahí está. Voy a probar el cambio de posición. Heraldo de zaque. Vale, mi Lucian está más libre. Hostia, la ulti esa me va a doler. Pues si no, aquí está nada de vida. No, porque ha muerto. Me ha acabado de soltar. Como cuando la esté casteando muera, no salta. Tiene que estar vivo. Es como un casteo. Uuuuuh. Qué partida, ¿eh? Nos estamos pegando aquí, ¿eh? Sí. Yo estoy muerto. Los dos solos, chaval. Más muerto que vivo estoy ya. Pues sí, yo voy a quitar el cinturón. Porque ya no me va a durar más una ronda. Ha ido el cinturón y se lo voy a poner a... Yo es que tengo solo una espátula, tío. Pero a qué coño le voy a dar una espátula. Un cinturón de vida, un cinturón de vida. No sé a quién daña 200 de vida. Akai. Madre mía, ha cascado el S echando hacia. ¡Milucia! Joder, tuneado, tío. Pero, ¿quién es? Me está tocando la polla el... Pucha, ahí. De la puta lluvia de los cojones, ¿sabes? Joder, con el de la lluvia de los cojones. Ahí estamos durando de cojones. ¿Qué te digo? Tengo aquí para comprar... Bueno, quiero guardarlo para la próxima, por si no. Alas, se juanis. Alas, se juanis. Venga, a ver, ¿qué tal se da ahora? No me peguéis al que tiene escudo. Me cago en la puta. Lucia, que es más tonto que mis cojones. Mata al... Ahí, ahí, yo creo que esta sí. Esta sí. Te he matado a lo más jodido que tiene. Yo tengo mis carries todavía ahí pegando. Esta sí. Bueno, Luis. ¡Oh! Combate largo, ¿eh? Me ha echado la última. Te voy a decir una cosa que no te he dicho. Por sacaj. ¡Gracias!